¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este subprograma Jóvenes con Visión TV, la nueva manera de hablar de política. El día de hoy contamos con tres espléndidos invitados, tres jóvenes que han destacado dentro del activismo en sus partidos y en sus respectivos institutos políticos. Nos acompaña el día de hoy Sandra Ponce, quien se desempeña como subdelegada de mujeres en el Partido Movimiento Ciudadano. Nos acompaña también la señorita Karina Pantoja, quien es militante del Partido Revolucionario Institucional y quien forma parte de la Red Jóvenes por México. Y también contamos con la presencia de Andrés Zavala, quien es estudiante de la UTM y también es miembro del Consejo Nacional de Estudiantes del Partido Acción Nacional. El día de hoy todos nosotros debatiremos un tema que es de medular importancia para la vida pública de la Nación y del Estado Michoacán. ¿Qué tema nos referimos? Al tema del Comisionado Integral para el Desarrollo de Michoacán, el licenciado Alfredo Castillo. Vamos a debatir desde las distintas ópticas partidistas y desde las distintas ópticas que tiene la sociedad civil para lograr llegar a acuerdos y formular una visión de los jóvenes en esta nueva manera de hablar de política. Para iniciar con este primer bloque de discusión y debate, comenzaremos con la opinión de Sandra. La pregunta, Sandra, que te voy a formular gira en torno al componente de legalidad en torno a la determinación del Gobierno Federal de enviar al licenciado Alfredo Castillo al Estado de Michoacán. ¿Es legal o es ilegal el nombramiento de Alfredo Castillo como Comisionado Federal? Ok, bueno, primeramente gracias por la invitación a participar con ustedes el día de hoy. Y bueno, en torno a esto, pues yo creo que ya es de conocimiento de muchos tal vez que él llega aquí pues en febrero, el mes de febrero, como comisionado, a encargarse de alguna manera por decreto de las actividades de las autoridades federales en el Estado. Bueno, nuestra pregunta o vaya lo que cuestionamos es entonces, ¿por qué pareciera que su influencia va más allá de estas autoridades? ¿Por qué los poderes desaparecen en nuestro Estado? Y entonces, ¿dónde queda la capacidad y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a elegir a quién te va a representar? Porque pareciera que fue como impuesto, ¿no? O sea, como ciudadana, ¿en qué momento me preguntan a mí si estoy de acuerdo con que él venga en ese cargo al Estado? Muy bien. Karina, en ese mismo sentido, la misma pregunta. ¿Cuál es tu postura o tu visión como militante del PRI sobre la designación legal de Alfredo Castillo? ¿Cuál es el componente de legalidad que tú encuentras ahí? Gracias, Santiago. Pues primeramente agradecer al programa Jóvenes con Visión TV para expresar de una manera diferente los jóvenes, diferentes temas relacionados con la política y los problemas actuales en el Estado de Michoacán. La figura del comisionado Alfredo Castillo Cervantes en el Estado de Michoacán está muy clara. Es legal, con fundamento legal, bajo un decreto, un decreto que el presidente Enrique Peña Nieto hace mediante una solicitud que le hace el gobierno del Estado y en base a esta, pues, por una solicitud que le hacen ciertos municipios que requieren la intervención del gobierno federal en la entidad. Y dicho esto, pues, en los municipios que ellos lo solicitan. Sigue siendo legal y yo creo que no tenían por qué consultar ni hacer elecciones para elegir a un comisionado que estuviera en la entidad, puesto que son facultades que tiene el Ejecutivo Federal de implementarlo. Él está haciendo su trabajo conforme lo dicta el decreto, sin violar ninguno de los poderes del Estado de Michoacán. Los poderes en el Estado están trabajando como deberían de hacerlo y el comisionado simplemente está haciendo su trabajo. Gracias, Karina. Andrés, Karina toca el tema del orden constitucional y de las funciones de los poderes del Estado mexicano. ¿Tú consideras que la decisión de traer al comisionado Alfredo Castillo se apegó a los principios constitucionales y de legalidad que menciona Karina? Gracias, Santiago. Primero que nada, dar gracias también a la gente del diario Visión por invitarnos a este programa, Jóvenes con Visión TV, y sobre todo me llama la atención que estén tan interesados en conocer la opinión de los jóvenes respecto a estas cuestiones políticas. Bueno, creo que vamos a perder el tiempo si hablamos de la legalidad. A estas alturas del partido ya no es necesario esto, sino más bien creo que es necesario juzgar las acciones que ha venido realizando el comisionado. Es evidente que se le ha designado por parte del gobierno federal para venir a cubrir una estrategia integral para Michoacán, la cual no se ha visto reflejada en resultados. Siendo esto lo que sucede en el Estado de Michoacán, es cuestionable los motivos del gobierno federal para venir a imponer a un ente, a crear este ente por decreto, para que de una manera virreinal venga a imponer políticas. Enseguida abordaremos la segunda pregunta que nos tiene el día de hoy sentados a la mesa. Vamos a comenzar con la postura de Sandra. Sandra, cuando el gobierno federal, a través del titular del Ejecutivo, destinó 40 mil millones de pesos para la reconstrucción integral en Michoacán, no se tocó muy a fondo el tema de los sueldos que iba a derogar la gente que venía con el comisionado y de los gastos operativos que iban a venir implícitos. ¿Cuál es tu visión y cuál es tu postura personal acerca de estos gastos que se han generado a raíz de la presencia del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán? Bueno, pues en primer lugar creo que esa inversión destinada para Michoacán es de antemano, o sea, ya está etiquetada, ya es inversión que le corresponde. Y me parece que la cuestión de los salarios son innecesarios, el que a los michoacanos nos esté costando alrededor de 9 millones mensuales el pago del equipo de trabajo del comisionado me parece dinero que no tendría que estarse destinando a eso, que tenemos pues sectores en los cuales podríamos trabajar mejor que estar invirtiendo 9 millones en salarios, para una figura que no creo que sea necesaria. Gracias Sandra. Karina, Sandra habla de 9 millones de pesos que se erogan en todo el equipo logístico de seguridad del equipo integral que viene con el comisionado. ¿Están bien gastados esos 9 millones de pesos del erario público? ¿Cuál es tu visión sobre los gastos implícitos con la figura del comisionado? Mira, respecto a este tema, lo que te puedo comentar es que efectivamente los 9 millones que mensualmente se gastan en los salarios, primeramente del comisionado como al frente de esta comisión y los servidores públicos que él tiene a su mando, como todo trabajador pues necesita recibir un salario por el trabajo que está prestando. Este salario no viene etiquetado dentro del gasto para el Estado, sino que viene directamente de la Secretaría de Gobernación, este dinero se lo etiqueta el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y no es precisamente nada más para los gastos de los salarios, no tiene nada que ver con el… ahora sí con gastos etiquetados o recurso etiquetado más bien para los trabajos dentro de la entidad, para las diferentes secretarías o delegaciones federales, sino que es un pago al servicio que estos prestan al trabajo. Gracias Karina, muy amable. Andrés, dentro de la misma tónica, dentro del mismo sentido, uno de los debates más álgidos actualmente en la escena política de México es el costo que tiene la alta burocracia. Respecto a ese sentido, al tema de los nueve millones de pesos, ¿cuál es tu visión sobre los gastos que se tienen que erogar por la presencia de Alfredo Castillo? ¿Cuál es tu síntesis personal? Gracias Santiago. Bien, personalmente pienso que el comisionado y la labor que está haciendo junto a su equipo en Michoacán, efectivamente han reflejado cierta mejora en la situación del Estado, sin embargo, me parece contradictorio que se gasten nueve millones de pesos al mes en sostener a este equipo de trabajo cuando el gobierno federal y el gobierno estatal no son ni siquiera capaces de pagar las becas PRONAVE, las cuales tienen más de seis meses que no se pagan a los estudiantes. Además, La Voz de Michoacán y otros periódicos reportan la escasez de medicamentos y de artículos en los hospitales del Estado, como el Hospital Infantil, por ejemplo. Es contradictorio que el gobierno, tanto local como el gobierno federal, no sean capaces de ver que aún con 40 mil millones de pesos destinados para Michoacán, el Estado está sumido en terribles carencias y que mientras sigan manteniendo alta burocracia y funcionarios con sueldos de secretarios de Estado aquí en Michoacán, no vamos a ganar nada. Vamos a una pausa para regresar con el desahogo de este debate. Regresamos a Jóvenes con Visión TV, la nueva manera de hablar de política. Vamos a entrar a la parte de la réplica de los comentarios que se vertieron en esta mesa. Sandra, ¿cuál es la opinión que te merece, por ejemplo, la visión que nos mostró Karina respecto a lo que ella aduce que es el buen uso y el buen destino que tienen los recursos federales para el gasto operativo del equipo del comisionado Alfredo Castillo? Mira, yo considero personalmente y como partido consideramos que su figura es innecesaria. O sea, ese definitivamente no ha generado ni desarrollo ni seguridad. El hecho de que tenemos, no sé si en el Estado somos aproximadamente 5 millones de personas y que 3 millones vivan en pobreza y nosotros estar… o sea, que se esté empleando el dinero en un salario, o sea, se me hace una cantidad exagerada y necesaria. El hecho, como comentaba Andrés, no que tenemos un sistema de salud colapsado, no es posible que las instituciones médicas no tengan los recursos básicos para atender a la población. Que hace poco todavía afuera de las instalaciones del partido se robaran el auto de uno de nuestros compañeros. Entonces, ¿dónde está el desarrollo y la seguridad que justifique realmente esa inversión, no? Esa cantidad de dinero. Su llegada además, ¿qué ha generado? Lo primero que generó, el desempleo de 500 funcionarios, porque viene con un equipo de 500 personas. Entonces, pues creo que hemos… por nuestra parte, el hecho no de… hemos dejado claro, más bien, que no es necesaria esta figura, ¿cómo? Con la campaña que comenzamos, por ejemplo, nosotros en redes a principios del mes de agosto de Fuera Castillo, ¿no? ¿De qué otra manera podemos manifestar también nuestra… pues el que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque con papeles a lo mejor pasan y sabemos que como muchos otros llegan las solicitudes o los oficios y solamente pasan a ser archivados. Gracias, Sandra. Muy amable. Karina, dice Sandra, representando a cierto sector de su partido Fuera Castillo con la campaña de este partido de izquierda. ¿Qué opinión te merece la réplica que acaba de presentar la compañera? Mira, Santiago, muy respetable el comentario y la participación de mi compañera Sandra. Sabemos y nos percatamos durante las redes sociales de la campaña que estaban emprendiendo, pero ante esto yo me pregunto que… bueno, yo me he hecho la pregunta de que no es cuestión nada más de que los resultados y que la inseguridad y que la pobreza en Michoacán ha crecido, no ha disminuido, que al contrario, los comentarios que se dicen, no es problema ni del trabajo que está realizando la federación y aquí el comisionado, sino son problemas que tienen muchísimos años atrás, que ahorita de alguna manera están saliendo a flote porque sabemos que no hay recursos suficientes en las dependencias de gobierno, en las secretarías de gobierno aquí en el Estado. Los recursos que se tienen apenas alcanzan para pagar poco de la deuda que han dejado las administraciones pasadas. Entonces, yo creo que no es un problema el que exista la pobreza en Michoacán, el que la inseguridad de que el comisionado Castillo se dice que no da resultados, no es un problema del comisionado ni de la federación. Son problemas que se vienen arrastrando de gobiernos anteriores. Gracias, Karina. Andrés, en ese sentido, menciona Karina el lastre económico y financiero arrastrado por administraciones anteriores. Sobre esa tónica discursiva, nueve millones de pesos al mes, ¿sí influyen o no influyen? Dentro del marco del contexto de la deuda del Estado de Michoacán, es mucho o poco dinero. ¿Qué se puede hacer con esos nueve millones de pesos si no se destinaran para el equipo de Alfredo Castillo? Evidentemente podríamos… bueno, gracias Santiago, evidentemente lo primero que podríamos hacer con esos nueve millones de pesos sería liquidar los pagos de las becas que se adeudan a los jóvenes estudiantes. Y bueno, discrepo con lo que comenta mi compañera del Partido Revolucionario Institucional, porque el comisionado Castillo está aquí para encargarse de áreas en específico que venían el plan de desarrollo que presentó Enrique Peña Nieto para poder revitalizar Michoacán. Entre estas estaba la educación, estaba la ciencia y la tecnología. Si no se le van a medir resultados, entonces ¿para qué nos presentan una estrategia? ¿Para qué gastan este dinero si nos van a pedir que no les exijamos resultados? Por supuesto, los ciudadanos tenemos todo el derecho a exigir resultados de estos servidores públicos. Si estos son ineficientes, tenemos el derecho, como lo ha hecho ver la compañera del Partido Movimiento Ciudadano, a exigir la salida de estos mismos. Desde mi particular punto de vista, no entiendo lo que nos viene a vender el PRI en Michoacán. ¿Qué nos venden? Las administraciones que han dejado una deuda, si bien ha sido de Leonel Godoy Rangel, de esa administración del PRD, también no se han aclarado el destino de 16 mil millones de pesos de las administraciones de Fausto Vallejo y de Jesús Reina. ¿Qué nos quiere vender el PRI aquí en Michoacán? Quieren que no les exijamos resultados y nos pagan con más corrupción. Sandra, ¿cuál es el balance que darías tú sobre la presencia de Alfredo Castillo? ¿Ha habido pros, ha habido contras y sobre todo un tema central en la agenda pública? ¿Qué ha pasado con la seguridad a raíz de la presencia del Comisionado Federal? Gracias, Santiago. Pues mira, suponiendo que si entonces ya cumplió de manera eficiente con los objetivos del programa Michoacán, juntos lo lograremos, que es bajo el cual él es nombrado comisionado para el Estado, yo me pregunto entonces, ¿cuál es su papel ahora? ¿Qué sigue haciendo aquí? Si entonces ya vemos la armonía, la seguridad, el desarrollo en las calles, ¿qué hace aún aquí el comisionado? Y bueno, las cifras, por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un informe que redactó de enero a junio del presente año, pues ahí vemos que los homicidios, los secuestros, las extorsiones, han incrementado para el Estado de enero a julio, que es el periodo ya que abarca la estancia del comisionado aquí. Entonces, pues yo lo dejo así, ¿no? O sea, si realmente vemos ya los avances, que su papel ha sido eficiente en este Estado, pues entonces, ¿ahora qué va a hacer? Gracias, Sandra, muy amable. Gracias por tu opinión. Karina, la misma pregunta, ¿cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuál es el balance o la visión que tú tienes respecto a la agenda de seguridad en Michoacán con la presencia de Alfredo Castillo? Gracias, Santiago. Respondiendo a la pregunta que muy atentamente me haces, yo veo que Alfredo Castillo, el comisionado, ha creado un ambiente más de confianza para los ciudadanos en Michoacán, puesto que ellos ya se han dado la confianza para hacer denuncias de extorsión, de secuestros, de algún delito de los que han sido sometidos. Esto genera, obviamente, que las cifras que presenta nuestra compañera Sandra, pues sean un poco elevadas, ¿por qué? Pues porque las denuncias que efectivamente se han hecho mediante el plan de trabajo en seguridad que nos trae la Federación a través del comisionado Alfredo Castillo. Yo sigo opinando que su estancia dentro de la entidad es favorable y sigue siendo favorable para nosotros como michoacanos, puesto que nos hemos dado cuenta que las cuotas ya no se han cobrado, por declaraciones que han hecho presidentes municipales, empresarios, hemos visto los operativos que han implementado tan solo en la capital michoacana. Entonces, yo creo que tenemos que esperar que los resultados favorables salgan. No podemos ver resultados favorables de un momento a otro cuando Michoacán estaba pasando precisamente por una crisis, efectivamente, en todos los sentidos. Esto arrastrado por las administraciones pasadas. Entonces, los resultados se van a seguir viendo. Esperemos los tiempos, pero no queremos ver un cambio favorable de un día para otro en estos temas. Gracias, Karina, te agradezco. Andrés, para cerrar esta pregunta en la misma tónica, ¿cuál es tu visión respecto al tema de la seguridad con el caso Alfredo Castillo, con la presencia del gobierno federal a través del comisionado? ¿Y cuáles son los pros y los contras que tú consideras como ciudadano y como militante de tu partido de la estrategia federal que incluye al comisionado Alfredo Castillo? Bueno, gracias, Santiago. Cuando yo escucho acerca de este plan de Enrique Peña Nieto para Michoacán, realmente creí que las cosas podían cambiar, que podrían hacerse mejor. Sin embargo, veo que no se ha aplicado de la manera correcta ese plan. De hecho, me siento por lo menos confundido y creo que cualquier ciudadano en Michoacán se siente así. ¿De qué estamos hablando? ¿Es un PRI del Estado contra PRI gobierno federal? Estoy completamente de acuerdo con mi compañera del Partido Revolucionario Institucional acerca de que los problemas de Michoacán son legado de administraciones pasadas, pero ¿de qué administraciones? ¿De Leonel Godoy? ¿De Fausto Vallejo? ¿De Jesús Reina? ¿Es el PRI el que ha dejado que la bomba le estalle en las manos? ¿Y le estamos pagando al mismo PRI para que venga a resolverlo? ¿Por qué nos engañan de esta manera? ¿Qué es lo que buscan en Michoacán realmente? Creo que los michoacanos ya podemos ver ciertas mejoras, no lo vamos a negar, sería mezquino no hacerlo. Han habido ciertas mejoras en seguridad. Sin embargo, estas mejoras son producto del haber desterrado a estas personas del gobierno del Estado que se ha demostrado que están coludidas con el crimen organizado y que pertenecen al mismo instituto político que el comisionado. Entonces, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Qué es lo que está pasando realmente en Michoacán? Es una pregunta que los ciudadanos nos hacemos todos los días. Me gustaría ver que efectivamente se pudieran cumplir los planteamientos de este proyecto de Enrique Peña Nieto, del presidente, para Michoacán. Sin embargo, como ciudadano, me cuesta, aún dándoles el beneficio de la duda, ver resultados favorables. Gracias, Andrés. Gracias a todos por su participación. En este momento vamos a un corte para concluir con este subprograma Jóvenes con Visión TV. Vamos a la última parte. Sandra, comenzamos contigo. ¿Cuál es, de manera concreta, la lectura que darías en general sobre los temas que discutimos el día de hoy, en torno al caso Alfredo Castillo y a la estrategia federal? Pues, para mí, en pocas palabras, es fuera Castillo de Michoacán. Fuera Castillo de Michoacán. Muy amable, Sandra. Karina, Sandra fue muy tajante. Fuera Castillo de Michoacán, ya lo habíamos tomado en cuenta con la expresión de su instituto político. ¿Cuál es, precisamente, la reacción que te generan este tipo de discursos, de diálogos, que algunos sectores políticos vierten sobre la figura del comisionado? ¿Y cuál es tu conclusión respecto a la estrategia federal en Michoacán? Gracias, Santiago. Pues, es respetable las diferentes opiniones de aquí mi compañera Sandra, de mi compañero Andrés, así como de sus institutos políticos a los cuales ellos militan y en los cuales ellos trabajan. Pero, Alfredo Castillo seguirá en Michoacán hasta que, ahora sí que la federación, a través de la Secretaría de Gobernación, que lo designaron, él es el único que podrá removerlo, en su caso, darle las gracias y que se retire de la entidad de Michoacán. Pero, yo estoy segura que todavía durante su estancia vamos a seguir teniendo o se van a seguir reflejando los resultados que esta estrategia de seguridad o la comisión que se formó, la cual encabeza Alfredo Castillo para la seguridad e integridad del Estado de Michoacán, pues se va a ver reflejada con los buenos resultados y las buenas acciones que van a ir emprendiendo con la federación y el Estado. Como siempre, pues haciendo un buen equipo, como debe de ser, a través también de los municipios. Gracias, Karina, muy amable. Andrés, ya se dijo en esta mesa, por ejemplo, la postura de Sandra fuera a Castillo de Michoacán, ya dijo Karina en su postura personal que Castillo se tiene que quedar hasta que el gobierno federal así lo determine. ¿Cuál es la lectura y el análisis, entonces, final que tú realizas sobre lo que se ha vertido en esta mesa de debate y de análisis? Gracias, Santiago. También muy respetable las opiniones de Karina y la opinión de Sandra. Sin embargo, creo que esto va más allá. Lo que nosotros, como ciudadanos michoacanos, podemos exigirle al comisionado y debemos exigirle al gobierno federal y al gobierno estatal es la procuración de unas elecciones limpias para el 2015. Ya conocemos todos la historia de las pasadas elecciones para el gobierno del Estado y la injerencia de grupos criminales en estas. Ahora, lo que necesitamos en Michoacán es que este comisionado, que el gobierno federal, nos puedan proporcionar un escenario para que haya unas elecciones limpias, para que los michoacanos tengamos nuevamente la libertad de decidir quién nos gobierne y no cederle esta potestad al gobierno federal. Los michoacanos tenemos la oportunidad para este próximo año de elegir un gobierno diferente, tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos que se hagan las cosas, cómo vamos a realizar este combate contra el narcotráfico, cómo vamos a realizar este combate contra la corrupción, el cual, a pesar de los progresos que se han mostrado deteniendo a ciertos funcionarios relacionados con el narcotráfico y esto mediante pruebas irrefutables, tampoco se ha hecho nada con el caso de la alcaldesa de Huetam o de la alcaldesa de Pátzcuaro. Entonces, necesitamos que pongan las cosas claras tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y se decidan de una vez por todas a procurarnos un escenario limpio para que los michoacanos podamos decidir una vez más el destino de nuestro Estado. Gracias Andrés, gracias Karina, gracias Sandra. Sin duda alguna un tema muy polémico que tiene muchos aristas y que tiene una gran complejidad el tema del comisionado federal Alfredo Castillo. De esta manera llegamos así al final de su programa Jóvenes con Visión TV, una nueva manera de hablar de política. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!